Bueno, llegamos al último bloque de este programa de Entre Café y Café, hoy tenemos la suerte de compartir la temática que es el automovilismo del Super TC2000, la categoría más tecnificada de Latinoamérica, sin lugar a dudas. Y la presencia de Bernie Gavere, siento que nos está poniendo, digamos, en conocimiento algunas cosas que desde afuera a lo mejor no la vemos como es su relación y su actuación por primera vez como un piloto oficial de un equipo de Super TC2000, en este caso con Chevrolet, una marca legendaria realmente del automovilismo argentino. Bernie, yo no sabía, viendo, porque acá es como un pueblo samantino, yo creo que te vi en un Chevrolet, ¿no es cierto? Sí. Te exigen esas cosas, se dan las cosas, porque yo me acuerdo cuando corrías en Toyota, te veía en un Corolla, ¿no es cierto? Ahora te vi en un cruz, ¿no es cierto? ¿Esas cosas se planifican dentro del equipo, son condiciones? Bueno, no, digamos, cuando, en mi caso, cuando firmé el contrato, ellos lo que, en una forma de pagarme los viáticos, de facilitarme los viáticos, me prestan un auto, me dan un auto, en forma de, en un comodato, digamos, sería hasta el 31 de diciembre, tengo el, hasta que se termine mi contrato, tengo el auto ese, que es un Chevrolet Cruz, para andar por la calle, obviamente, que lo acepté, porque es un autazo y hermoso, y bueno, digamos, también ellos quieren que un piloto que es contratado por la fábrica, ande en un auto de la fábrica, entonces, siempre es el, una cuestión, digamos, de marketing, más que otra cosa. Claro, pero, porque, la curiosidad, ¿no? La ocasión que yo lo veo, es cierto, y yo pensaba, digo yo, o se lo harán en un precio promocional, ¿cierto? Como es piloto oficial del equipo, al equipo le conviene, y a lo mejor al Bernie también le conviene, ¿cierto? Andar de... Sí, sí, es cierto, o sea, también tenemos la posibilidad, si queremos adquirir algún auto de la fábrica, obviamente nos hacen un descuento por ser empleado de la fábrica, pero en este caso, el auto no, es de ellos, y está a nombre, digamos, de General Motors, y lo prestan, está como que lo tuviera prestado. Bernie, no me interesa la cifra, sino, digamos, ¿qué condiciones o qué te pide Chevrolet a vos para ser piloto oficial? Y, ¿qué es lo que te brinda vos la marca, aparte del sueldo, ¿cierto? Como piloto. Bueno, lo que brinda es, bueno, en este caso yo este año no tengo sueldo, sí, tampoco, tampoco, o sea, no puedo, uno de los requisitos es por ahí no comentar, no decir cosas sobre el contrato, pero no, o sea, ellos lo que me dan es espacio publicitario en el auto, dos espacios publicitarios en el auto, y aparte el auto en sí, el auto de carrera, el auto de carrera que tiene un costo para ponerlo en pista, hoy en día es rondar los 5 o 6 millones de pesos anuales, por un presupuesto por un auto. Claro, ya se encargó ellos. Y sí, claro, exacto, ellos y sus patrocinantes, IPF, Banco Patagonia. Claro, claro, pero son oficiantes de ellos. Son oficiantes de ellos, sí. Pero antes, antes, van a ir a ver que no era piloto oficial, él tenía que pagar el alquiler del vehículo, él tenía que buscar sus ponses, así se llama todo. Prácticamente. Sí, son situaciones, en realidad el automovilismo en sí, en un 95, 99% sigue siendo así, en el turismo de carreteras así, turismo nacional, somos muy pocos los que tenemos la suerte de estar en la situación esta, de no tener que pagar para correr. A mí realmente me salvó porque si no este año no hubiese podido correr y fue como que fue justo, fue justo, me llegó todo justo porque si no, no estaría corriendo por esa situación, lo económico. Yo perdí un sponsor muy grande que es Cata, este año no lo tengo más y era el sponsor que me sostenía, digamos, casi, te diría, la mitad del presupuesto anual que tenía en los años anteriores, así que sin ello este año hubiese sido muy, muy difícil. Bernie, por la zona del tiempo que vamos terminando el programa de Entre Café, Café de hoy, ¿no? ¿Cómo es tu relación con Canapino? Porque por el lado, cuando yo lo veo, daba la forma, no sé si decir, la actitud o qué, de que es una persona difícil. Agustín, tengo muy buena relación, él es un tipo, una persona muy, muy competitiva, pero extremadamente competitivo, vive para, compite con todo lo que hace y es difícil porque son personas especiales, o sea, gente diferente a los, a los, a los, es diferente a los normales, o sea, es un tipo que tiene un talento y una capacidad fuera de lo común, hasta, te diría que existen los fueras de serie y él está por encima de la gente fuera de serie, o sea, entonces es imposible, tanto él como Rossi, Pechito López, Arduzo, entonces es gente que es imposible que sea una persona normal, por, por, como la mayoría de los genios, que son gente especial, por ahí están algunos, algunos están locos, otros son antisociales, otros, él es una persona extremamente competitiva, con un talento diferente, que lo hace ser una persona, a veces, no difícil, sino que tiene mucha rivalidad con sus, con sus pares, tanto con Rossi, como con Girolami, y con, con la gente, digamos, que le compite igual a igual, siente como una, un, no te diría una, animosidad, una rivalidad muy grande, que no le permite a él ser amigo de esa gente, entonces, eso sería, digamos, lo difícil, pero no, en mi caso tengo muy buena relación, no soy amigo, pero tengo excelente relación. Es, porque uno lo mira de afuera, aparte ha visto que ha tenido problemas con otros pilotos, este, ha habido enfrentamientos, digamos, con gente de otras marcas, etc., etc., que hace que uno piense, lo difícil que a veces es congénia cuando están en el mismo equipo también, ¿no?, en el mismo equipo, porque también hay una rivalidad a veces entre los mismos pilotos del mismo equipo. Sí, yo creo que eso también pasa cuando no están claros los roles de cada uno, yo acá, yo llegué al equipo con un rol muy, muy claro, sabiendo que yo soy el piloto número dos, por lo menos este año soy el piloto número dos, y tengo que cumplir y correr para él, entonces, no, no, no hay ninguna duda de nada, o sea, cada vez que él está atrás mío me tengo que dejar pasar, cada vez que tengo que correr para él, o me piden que haga algo por él, lo voy a hacer, por una cuestión de palabra y de contrato, obviamente, que no es mi idea que continúe así toda la vida, pero sí este año lo tengo que hacer y lo voy a hacer, entonces, por ahí cuando no están claros los roles en algunos equipos, pasan ese tipo de roces y de peleas entre los pilotos, pero en este caso no va a pasar porque no estamos compitiendo, yo siento que no estamos compitiendo, salvo que pase lo que vimos recién, que abandonen Buenos Aires, yo tenga un podio o algo así, y queden las últimas tres carreras delante del campeonato, ahí no sé qué pasará, seguramente lo decidirá el equipo que cumpliremos órdenes. Es lo que te iba a preguntar, Bernie, ¿se juntan y se habla en cada carrera sobre cuál es la estrategia de cada piloto? No, no, no lo hablamos en la primera carrera y quedó muy muy claro y no lo hablamos, realmente sabemos que no nos tenemos que molestar entre nosotros, entre los tres pilotos, y siempre dejar pasar y correr para Agustín, para Carapino, y en los otros tres, pelear limpiamente en la pista, libremente, pero con Agustín no, ni molestarlo y ayudarlo en todo lo que se pueda, digamos, corremos los tres para él. Bueno, gracias por haber compartido el cafecito, Bernie. No, al contrario, agradecerte siempre por la invitación, no sé cuántos programas llevamos juntos, pero siempre muy grato estar acá con vos y esperemos que sean muchos más también. Bueno, esperamos también muchas veces más juntarnos con Bernie, por muchas cosas, porque es una excelente persona, un excelente piloto, porque nos entramos en algunas cosas que desde afuera no se ven, y a aquellos que nos gusta, el automovilismo es apasionante. Nos vamos, compromiso que la semana que viene nos volvamos a encontrar en otro programa de Entre Café y Café. Llega tu recuerdo entordecido, vuelve en el otoño atardecer, El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro, Recuerdo tu deseo, evoco sin razón, y escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós, de azúcar y de hiel, Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y allí con tu impiedad, me vi morir de pie, me vi tu vanidad, Y entonces comprendí mi soledad sin para qué, Llovía y te ofrecí, el último café. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, Que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y allí con tu impiedad, me vi morir de pie, Bebí tu vanidad, y entonces comprendí mi soledad sin para qué, Llovía y te ofrecí, el último café.